Bambino, 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 tú siempre estás plantado allá por esa esquina, todo es fumar, todo es mirar aquel balcón, pobre chaval, si la pasión ya te domina, será un sufrir, querrás morir en tu obsesión, tú no puedes pretender que te escuche esta mujer y no quieras insistir que se va a burlar de ti. Anda chiquillo, tira el cigarrillo, márchate a tu casa y déjala ir el ánguido, que eres aún muy cándido, anda chiquillo que no es tan sencillo el asunto de amores, pero no es cosa trágica y no merecen lágrimas, si se entera tu papá, esto acabará muy mal, tu momento llegará, cuando tengas más edad. No sigas más tus galanteos callecedos, no sufras más porque te arruirás la salud, será mejor que vayas con tus compañeros para reír y disfrutar la juventud. Te hace falta distracción, dar patadas al balón, estudiarte la lección, dormir como un lirón, anda chiquillo, anda chiquillo, tira el cigarrillo, márchate a tu casa y déjala ir el ánguido, que eres aún muy cándido, anda chiquillo que no es tan sencillo el asunto de amores, pero no es cosa trágica y no merecen lágrimas, vete a casa con mamá, papi no, papi no, dile toda la verdad, papi no, papi no, ella un beso te dará, papi no, papi no, porque te comprenderá, y no estés más plantado allá, por esa esquina, sonríe ya y olvida pronto tu sufrir.